Tú, 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 tú ¿Cuántas gracias para entender que tú no vas a volver ¿Cómo hago yo pa' respirar? Si no dejo de llorar Mis amigos me dicen que buena noticia Que ya tú no estás Dicen que ya no te llame Que una botella me hará olvidar Y repiten, repiten que tú al final No eres tan especial No caminas sobre el mar Ni haces oro de cristal Solo hay que buscar Hay un millón como tú al final No eres tan especial Todos opinan igual Serás fácil de olvidar Solo hay que buscar Hay un millón como tú La canción nunca debió Hablar tan mal de tú y yo Aquí estoy, pluma y papel Tratando de serte cruel Y todo porque mis amigas Celebran felices que ya tú no estás Dicen que ya no te llame Que me busque a otro para olvidar Y repiten, repiten que tú al final No eres tan especial Hay un millón como tú al final 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 ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué me quedé conmigo? ¿Por qué? No sé si ese noche o de día Ya hay un millón como tú al final Ya hay un millón como tú al final Debe ser que tú al final Si eras muy especial Ya no quiero escuchar Que se callen los demás No hay nadie más Nadie es como tú Tú al final Eras el más especial No me voy a perdonar No me voy a perdonar Él me hace escapar Porque no hay nadie más Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie, nadie Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie, nadie Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú